Maltra Día Señor Si la levanta sube, su gloria cae Cuando su gloria cae, serás bendecido Cuando su gloria cae, serás bendecido Recibelo, exáltalo, alábala y gúzate Recibelo, exáltalo, alábala y gúzate Cuando su gloria cae, serás bendecido Recibelo, exáltalo, alábala y gúzate Recibelo, exáltalo, alábala y gúzate Maltra Día Maltra Día Maltra Día Sé de cuando andaba Maltra Día Sé de cuando andaba He visto al ciego mirar He visto al ciego mirar He visto a mi hijo resucitar Maltra Día Maltra Día Sé de cuando andaba Maltra Día Sé de cuando andaba Maltra Día Sé de cuando andaba Decídelo, exaltalo, alábale y gúchate